¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No puedo confiar, no puedo decir otra cosa Ojalá y se me borraran para siempre de mi vida Para no volverte a ver ¡Gracias por ver! Como Madrid, Barcelona o Málaga No lo dudé ni un instante Y opté en desplazarme en barco Me tocó en fuerte el JJ Sister Un correo marítimo de Transmediterránea Que lleva este nombre emblemático La Asociación Cultural Estilo y Memoria Abre sus ondas gratuitamente a todas las asociaciones Colectivos, ONGs, grupos musicales, pintores, escultores, escritores, poetas Y grupos sociales sin ánimo de lucro Informaremos gratuitamente de actos, congresos, exposiciones, conciertos, ayuda y solidaridad Ponte en contacto con nosotros a través de radioestilo arroba yahoo.es Radioestilo arroba yahoo.es Asociación Cultural Estilo y Memoria Te cede Radioestilo 90.4 Vuelve a la radio Te doy una canción En Radio Andalucía Que si GPS, que si tal, que si cual La mayor orientación es entender a las personas Le gusta contar cómo se prepara el whisky del café Tampoco no, también le rompa la marca Y, señores, señoras, audiencia Espero que Alvespo tampoco le rompa la marca Gracias por venir Ahí arriba de los... Se ha hecho muchas veces lo que pasa Pero edificios tienen que estar diseñados y edificados Teniendo en cuenta eso Es decir, porque a ver, si se va a poner todo el mundo a cultivar la fotea Igual la fotea no está preparada para soportar ese peso Es que no todos esos edificios se puede hacer eso 100 grados Madrid-Fresquete Y cielo a veces cubierto, a veces no Música Música Gracias por ver el video.